Un saludo muy especial a los seguidores de Hawks Aviation, les cuento que la escuadrilla T27 Tucano está conformada en este momento por cuatro pilotos, van a salir tres aeronaves, vamos a hacer unas pasadas engalanando la tarde de Antioquia para que todo el pueblo que nos está visitando en la feria aeronáutica de Río Negro tengan una muy buena tarde, puedan disfrutar este evento, puedan disfrutar de las demostraciones que les vamos a hacer. Nosotros llevamos preparándonos aproximadamente seis meses para esto, después de haber volado varios aviones y durante varios años, en este momento somos cuatro pilotos instructores del equipo T27 Tucano que vamos a estar en las formaciones de la tarde aquí en la feria aeronáutica de Río Negro. El T27 Tucano es una aeronave que en este momento la Fuerza Aérea Colombiana la utiliza como escuela básica para la formación de pilotos, el T27 Tucano lo tenemos destacado en Villavicencio donde está la escuela de formación, el curso después de que salen de la escuela militar de aviación, el curso del T27 dura entre cinco y seis meses, los alumnos llegan con conocimientos básicos de lo que es la aviación y lo que tienen es la oportunidad de volar el T27 con nosotros los instructores, es el periodo de formación de más o menos cinco a seis meses donde se forman como pilotos de la Fuerza Aérea. Buenas tardes, soy el capitán Mario Parra, Cold Shine Vampiro número dos de la escuadrilla T27 Tucano y los invitamos para que nos acompañen en la feria aeronáutica de Río Negro en la presentación de hoy de las 14.45 horas. Un saludo muy especial a Hawks Aviation, a todos los seguidores. Suscríbete a nuestras redes sociales, síguenos y comparte nuestros videos para más contenido. Somos Hawks Aviation.